Muy buenas tardes, noches. Bueno, para mí es un verdadero placer estar en este mi programa al aire con el doctor Juan Barragán Mortero, su servidor, quien en este programa quiero primero agradecer a todas las personas que nos han estado sintonizando ya en este año con ocho meses que llevamos con el programa, en la República Mexicana, en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, y al país que hemos estado saludando y que hoy ya está sufriendo terriblemente, que es España, donde pues tenemos el problema grave del virus que está atacando a la población, como a muchos otros países del mundo entero. Es mi obligación como médico, tal como lo hice la vez pasada, unir nuestros esfuerzos a los de la gran legión de médicos, enfermeras, enfermeros, asistentes de la salud que están luchando ahorita, exponiendo su vida, ya que ellos están en contacto con los enfermos, con los que ya están contagiados, que están causando con la enfermedad y que pues desgraciadamente en un número muy alto han estado falleciendo principalmente en Italia y en España y en fin. Así que el mundo está viviendo un momento difícil y es por eso que nosotros queremos dedicarle este programa para ustedes que están en sus casas, que han dejado la vida exterior, la calle, el trabajo, donde pueden contraer el virus. Se dice que estamos en cuarentena. La palabra cuarentena o el término cuarentena está mal señalado, ya que cuarentena significa 40 y no es exactamente lo que estamos guardando, porque están indicando la Organización Mundial de la Salud que aproximadamente unos 15 días, que es lo que debemos de guardar, son los de inicio y al final de los 15 días cuando podemos evitar que las cosas se agraven, que no existan contagios masivos como ahorita. Así que la cuarentena está maldicha. Este término de cuarentena se señala principalmente en el puerperio, es decir, en las mujeres que ya tuvieron su parto y que después del parto viene su puerperio, es decir, 40 días que deben de guardar para que el útero se regrese a su tamaño normal y elimine vaginalmente los líquidos sanguinolentos, las membranas que aún pudieran quedar, lo que se llaman loquios y esos son los que realmente son la cuarentena. Pero bueno, se extendió el término y creo que todo el mundo entiende muy bien que cuarentena es estar cuidándose en forma exagerada y tal vez no exagerada es el término, sino que en forma superlativa para evitar que las cosas continúen. Así que bueno, vamos a centrarnos, porque yo como psiquiatra quiero que este programa les dé a ustedes con los diferentes instrumentos para ubicarse emocionalmente ahí, donde usted está, en su casa, aislado, con alejamiento de las personas, algunos seres queridos, otros compañeros de trabajo, de sus centros laborales y bueno, están aislados en esta su casa. Pero es importante el aspecto mental. Sabemos que es importante el aspecto físico, obviamente, porque el virus ataca al organismo y mata al organismo, obviamente. Pero al pensamiento no le ataca directamente, pero sí en forma indirecta, ya que nosotros no somos los mismos que antes del virus. ¿Por qué no? Pues porque ahora estamos con una mentalidad de miedo, de inseguridad, de angustia, de depresión, de incertidumbre, de qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Y es que el mundo ya tampoco es el mismo de antes, ¿sí? Pero está en nosotros la capacidad para dirigir nuestras vidas, sobre todo las vidas emocionales, hacia donde nosotros queramos. Un médico musulmán y filósofo persa, del año de 1980 al 1037 vivió, decía que la mitad de la enfermedad es la imaginación, la otra mitad es la tranquilidad y la paciencia es el inicio de la recuperación. Eso tiene aplicación en la actualidad. ¿Por qué la mitad inicial es la imaginación? No es exactamente la imaginación, pero a lo que se refiere es a la imagen concebida de lo que es la enfermedad. ¿Cómo usted se la imagina? ¿Cómo usted la estructura en su mente? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? Bueno, nos han dicho que el virus tiene coronas y que por ahí su término de coronavirus, que son dos grupos de coronas, y que por dónde entra. Y entonces ya está uno pensando cómo va a entrar a través de las mucosas. Y toda esta concepción mental, ¿sí? Podemos ajustarnos a la realidad y bueno, pues esta realidad nos impresiona de acuerdo a tal como es. Pero si nosotros tenemos una imaginación mayor, una imagen mayor a la que realmente es, entonces nuestro enemigo se agrandará y por lo tanto nuestra mente nos está provocando mayor pánico, mayor miedo y las consecuencias son muy importantes. Así que como dice el médico persa, la imaginación o nuestra mente es la mitad de la enfermedad. Y la otra mitad, ¿sí? Se refiere a la tranquilidad. ¿Por qué la tranquilidad? Porque la tranquilidad es la paz interior, estar tranquilos. Y esto hace que nuestro organismo funcione como normalmente debe de ser. Es decir, su corazón latir, 80 por minuto, la presión arterial, 120, 80, respiraciones 20, el calor del cuerpo, la hidratación, todo será normal si yo estoy tranquilo. Y por lo tanto, este cuerpo tendrá mejor reacción en contra de la enfermedad física. Pero si estoy tranquilo, entonces caigo en ansiedad. El término ansiedad, si usted busca un diccionario, el término ansiedad significa sin calma. Entonces, si yo caigo en ansiedad, ya mi cuerpo no es el mismo. Ya se altera porque todo el organismo, sobre todo el cerebro, está con cambios bioquímicos, con cambios en estructuras que son de alertamiento y nos van a provocar aumento de las funciones vitales. Una de estas sustancias llamadas neurotransmisores es la noradrenalina o la adrenalina, ¿sí? Y entonces, esto va a hacer que mi cuerpo, sobre todo en el nivel del sistema límbico, así se llama esa partecita del cerebro, ocasione que los anticuerpos bajen. Si yo estoy ansioso, bajo. Pero también, si estoy deprimido, también bajo. Y entonces, mi cuerpo, así ansioso, deprimido, va a ser una presa más fácil para que el virus se anide en usted y se reproduzca. Porque no hay problema nada más de que entre un virus o dos, sino que ya entrando, se reproduce, igual que las bacterias, igual que cualquier otro microbio. Y al reproducirse, invade a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Así que, el 50% de la enfermedad, ¿sí? Es la intranquilidad. ¿Y cuál es la recuperación? Bueno, el inicio de la recuperación es la paciencia. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, ya estamos impacientes? Ya no sabemos qué hacer. Estamos encerrados, ¿sí? Estamos enclaustrados cada vez con más necesidad de salir al exterior. Porque toda nuestra vida ha estado relacionada con el exterior. Desde que nacemos, nuestra mirada, nuestra atención, es a nuestra madre, a nuestros familiares, a la escuela, a las calles, a todo lo que es exterior. Así ha sido nuestra vida. Y ahora, el exterior se nos ha alejado, se nos ha privado de ellos. Y por lo tanto, ahora se va cerrando a un contorno más limitado. Y eso, y eso causa también trastornos emocionales. En lo que es la zona vital en donde está siendo uno invadido, los familiares, la esposa, los hijos, las personas que quedaron dentro del hogar. Están invadiendo los horarios, las costumbres, las cosas que antes cada quien estaba adaptado a otras condiciones de vida. Así que ahora también, por estar dentro de casa, estamos provocándonos alteraciones emocionales. Eso que nos dicen los psicólogos, que son hermosos, que debemos de ser felices, y que ahora tenemos tiempo para leer, para escuchar música, para reír, para utilizar la televisión, junto con la familia y demás. Se oye hermoso, porque eso es lo que debemos de ser, eso es lo que debemos de ser, y que podamos ser felices en casa, porque al fin nuestro hogar es el que siempre hemos deseado. Una zona de confort, de bienestar, de alegría. Pero no está sucediendo así en la mayoría, mayoría de esos casos. Y qué hacer entonces, bueno, pues ahí viene el motivo de esta plática con ustedes. La voluntad. Generalmente utilizamos la voluntad para el exterior, Pero la voluntad es una capacidad humana de decisión para lograr lo que se desea. Fíjese, capacidad, todos la tenemos, ¿sí? Libertad de decisión, decisión, quiere decir que si yo decido algo, la voluntad me va a llevar a que yo lo logre, lo que yo estoy deseando. Bueno, pues la invitación ahora es de que a través de su voluntad, mire usted hacia su interior, ¿sí? Y el reencuentro con usted va a ser el premio, va a ser lo hermoso en este momento en que las condiciones externas son diferentes. Y usted dirá, ¿cómo? Reencuentro conmigo, yo siempre sé quién soy, a dónde voy. Oiga, pero lo más importante es que usted ahora se dé cuenta que usted es usted. ¿Quién es usted? ¿Por qué está sentado aquí? ¿Por qué está parado aquí? Es un ser humano pensante y que además siente y a través de su voluntad mire ahora hacia adentro y va a encontrar una vida maravillosa. Lo que usted tiene en su interior es mucho más hermoso que todo lo que hay afuera. Lo más hermoso no se ve con los ojos. Y eso, usted tiene esa capacidad en su interior. Esa vida interna que usted lleva no tiene límites. Usted puede ponerle los colores que quiera, los tamaños que quiera, la armonía que quiera, porque es suyo, esa vida interior es suya. No lo toca nadie más que usted, ¿sí? Y a través de su voluntad, si dirige su atención, que es otra función mental, su atención hacia su vida, hacia la introspección, puede encontrarse en cualquier momento en un estado de calma, de alegría, de bienestar. Todo depende de lo que usted desee, ya que la voluntad, ¿sí? Es decisión para lo que usted desea. Si usted, esta introspección, ¿sí? La utiliza para ponerse fantasmas dentro de usted o fuera de usted, pues va a ser contraproducente. ¿Por qué? Porque el miedo se va a apoderar de usted, ¿verdad? El que si pasa esto, y que si yo me enfermo, y que si me quedo sin trabajo, y que va a ser de mi familia, y adelantándonos a acontecimientos que todavía no se han dado. ¿Se van a dar? Muy probablemente que sí, pero todavía no. Ahorita me acuerdo de un libro llamado Los Cuatro Acuerdos, que ojalá tenga tiempo de leerlos ahorita, que es la filosofía tolteca. Y dentro de los cuatro acuerdos, uno de ellos son acuerdos con uno mismo. Uno de ellos es no adelantarse a los acontecimientos, porque eso también es causa de ansiedad, de inseguridad, etc. Hoy, hoy, ¿qué tengo enfrente? Hoy, y entonces mi realidad, y el situarme al hoy, me va a dar mayor poder, mayor confianza, mayor voluntad para lograr ese estado interno de paz. Eso es lo primero. Entonces, vamos a quitar los fantasmas, nos vamos a futurizar, y vamos a ver que hoy estoy vivo, que mis ojos ven, mis oídos oyen, que tengo mis manos, que son mías, que tengo un cuerpo que son mías, que funcionan, y que por lo tanto yo soy una persona de gran valor, funcionante, que estoy vivo. Y eso no es cualquier cosa. ¿Cuántos ahorita que están agonizando? Quisiera lo que usted me está viendo, lo que usted está teniendo ahorita. Usted vale oro. Su vida actualmente, hoy, en estos momentos, vale oro. Entonces, voy yo, a través de mi introspección, a sentir, ¿sí? Que yo valgo mucho. Y si yo valgo mucho, tengo que cuidar eso que es de gran valor. Y aquí, empieza el poder. Empieza el que usted tenga control sobre sus propias emociones. Obviamente, que con otro panorama, que usted se esté fabricando, que usted se esté fabricando. No que el exterior le esté fabricando, no. No, no, no. Las noticias y eso, ese es el exterior. Y en lo que vamos ahorita con ese exterior, pues está muy feo todo. No, ¿verdad? No, no, no. Ese exterior lo hacemos a un lado, porque ahorita la prioridad es mi interior. La prioridad. Antes de lo que digan cualquier persona, lo que yo diga. Antes de lo que piensan las demás personas, lo que yo pienso. Esto es prioritario. Y, por lo tanto, convencido de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Obvio que con esto yo voy a tener una capacidad mayor de enfrentamiento a lo que sea, a lo que sea. Ahorita esto puede ser hasta como una práctica para una de las tantas adversidades que tiene la vida. Porque si usted se pone a pensar desde chico, ha tenido problemas. Pero antes sean otro tipo de problemas, ¿sí? Pero de lo más variado. O sea, también enfermedades muy terribles. También nos hemos enfrentado a enfermedades muy terribles. Bueno, pues también esta es una más de ellas. ¿Y qué va a pasar? Esa es otra de las cosas que usted puede tener en su mente. Que esto va a pasar. Hubo una vez un rey que le pidió a sus sabios de la corte que le dieran un consejo para los momentos más importantes de su vida. Los consejeros se reunieron y uno de ellos finalmente le dijo, aquí le entrego lo que usted debe de hacer en el momento más importante de su vida. Y le dio tres papelitos. Un papelito que lo guardó y que le dijeron, no lo abra usted hasta que considere que es el momento más importante. Pues sucede que los enemigos del rey se rebelaron y lo detronaron, le quitaron al rey, no le quitaron el poder. Y un día lo iban persiguiendo en su caballo, pero los enemigos iban persiguiéndolo, él iba en su caballo. Y ya estaban próximos a alcanzarlo cuando en eso agarró y se escondió, se escondió. Y entonces dice, este es un momento importante. Voy a ver cuál es el consejo. Y el consejo abrió el papelito y leyó, esto pasará. Eso es todo lo que decía, esto pasará. Y efectivamente, los traidores, los enemigos, lo perdieron, no supieron, no se escondió y se fueron. Pero el pueblo, que lo quería, venció a los traidores y volvió al trono al rey. Y entonces, el rey, ya en su trono, vio a su pueblo por alegría, cómo bailaban, cómo comían, todo era alegría. Y él, con el gran bienestar de esta alegría que produce el triunfo, que produce el ver y el saber que todo está bien, y dijo, bueno, pues este también es un momento muy importante de mi vida. Voy a ver qué es lo que dice el otro papelito. Y sacó el otro consejo del sabio de la corte. ¿Qué creen ustedes que decía? Esto también pasará. ¿Cómo? Efectivamente, todo es temporal. Las cosas buenas y las cosas malas, las alegrías y las tristezas, todo pasa, no se quedan. No se quedan. Entonces, si esto va a pasar, tenemos que tener la fuerza, la sabiduría, para no perdernos en los extremos, en el miedo, en el pánico, en seguir noticias falsas, en decir, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Lo peor, no, 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 calma, porque esto también va a pasar. Y a eso sí, tenemos que prepararnos para lo que viene después, no preocuparnos, pero sí ocuparnos para lo que viene después, porque el mundo ya no es el mismo. Y tenemos que saber cómo deberemos comportarnos desde nosotros mismos, sí, con la familia, con nuestro trabajo, con los gobiernos, con todo. Un mundo diferente en vías de recuperación. Pero ahí viene lo que en psicología se llama resiliencia. resiliencia, que es, ¿qué aprendimos de lo pasado? ¿Qué? ¿Sufrimos en balde? ¿Las experiencias que pasamos ya se fueron? No, que sacamos de provecho, de sabiduría, para que las cosas sean mejor, y estemos más equipados con lo que nos resta de vida. ¿Cuánto? Bueno, sabemos, un día, un año, diez, veinte, pues todo depende, ¿verdad? De su sitio vital y de lo que Dios dice. Así que, por su conocimiento e inteligencia, por su voluntad, dirija su atención hacia donde está la riqueza, a donde están sus verdaderos valores, a donde está su vida, su vida interior. Esa es suya y nadie podrá tocarlo si usted no quiere. Eso está en sus manos y con la capacidad para que pueda agrandarlo y, a través del amor propio, sea un ser superior y exitoso. ¿Superior a quién? A usted mismo. Superior porque ayer era menos y hoy soy superior, soy más. No superior en cuanto a otras personas o situaciones, no. Uno mismo es la medida de uno mismo. Así que, la resiliencia nos va a preparar para lo que viene y ocuparnos, ¿verdad? Para que hasta estos ajustes que estamos viviendo en la familia sirvan para que, al venir el futuro, logremos estar en las mejores condiciones. Así que, pues, este es el mensaje del día de hoy. Este es lo que yo, como su médico, como psiquiatra, como persona que deseo que este programa tenga su bienestar y que nos siga sintonizando a través de este canal, ¿sí? Viernes con viernes y que ustedes continúen sintonizándonos, dándonos sus opiniones, dándonos los temas que deseen que nosotros tratemos. Muchas gracias, cuídense y que sean felices. Adiós.